Si es que sabía que no era una buena idea, yo no sé por qué te hice caso. ¿A quién se le ocurre? Tú fuiste la que dijo de usar pistolas de juguete y te faltó la careta de Dalí. Pobre hombre, Dios mío, es que se ha quedado tieso del susto. Espero que se ponga bien porque esto no ha sido un simple arroba tonto, tía. Que no hemos robado un par de chicles, que entramos ahí creyéndonos el profesor. Pero qué morro tienes, tía. Tú vas y la lías y ahora la culpa es mía. Hay un poco de silencio, coño. Daniela Molina, tienes una llamada. ¿Mamá? Gonzalo. ¿Qué cojones haces aquí las dos? Es una larga historia. Me da igual. Acompáñame, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado, eh? Oye, mira, si vas a estar así durante días casi, hazme algo. Hazme una trenza, ¿vale? Y no me tires mucho del pelo. ¡Tronca! ¿Qué pasó? El primer casting y mañana tengo el siguiente. Tía, pero qué guay. ¿Y cómo vas a hacer? Pues... he pensado que podrías decirle a Gonzalo que me ibas a salir. ¿Cómo? O sea, ¿pretendes dejarme a mí aquí sola con el marrón? Tía, esta es la oportunidad. No puedo faltar. ¿Y qué hay de mi oportunidad? ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo tener planes y aspiraciones, o qué? Ay, ya lo sé, joder. Pero es que esto es muy importante, que puede despegar mi carrera. ¡Para! ¿Más importante que nuestra amistad? Porque te recuerdo que esta experiencia era para las doce, para sacar adelante la obra juntas. Anda, porfa. Que Gonzalo está aquí. Que no lo vas a pasar tan mal. Bueno. Igual hasta me viene bien para arreglar las cosas. Claro. Y por el robo ni te preocupes. Que seguro que al final todo sale bien y el hombre está bien. Y lo que sea de multa, lo pago yo, ¿vale? Eso seguro. Bueno, mira. Voy a intentar hacer magia. Pero no prometo nada, ¿eh? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿Qué pasa? ¿Tú podrías echarle un cable? Por los viejos tiempos. ¡Gonzalo! 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 Gracias por ver el video